La guerra contra el automóvil es una guerra contra la libertad y el crecimiento. En el centro de la vorágine contemporánea, se gesta un enfrentamiento que trasciende lo mecánico y lo ambiental, la batalla contra el automóvil esgrimida bajo la bandera de la sostenibilidad. Es una lucha que se expande hacia los territorios de la libertad individual y el crecimiento colectivo. ¿Qué se oculta tras la retórica verde de prohibir los vehículos de combustión? El telón de fondo de esta contienda se entreteje con el discurso elitista que menosprecia las necesidades y deseos arraigados en la población. Se abusa del término entre comillas sostenibilidad, relegando las aspiraciones humanas ante la imposición de un decrecimiento avalado por agendas como el NAD Cerro y la visión verde de la sociedad. Aquí, las clases gobernantes se erigen como oferentes de un sacrificio colectivo en nombre de la Madre Tierra, dejando a los ciudadanos como los sacrificados en este inaudito altar. La narrativa de la sostenibilidad arranca desde una premisa dudosa, considerar a la humanidad como el principal problema del planeta, en lugar de reconocer su potencial como agente de cambio para un mundo mejor. Algunos activistas climáticos abogan no sólo por reducir la población, sino también por disminuir el consumo, abogando por un estilo de vida marcado por espacios reducidos, movilidad limitada y condiciones que remiten a épocas prehistóricas. Esta perspectiva, plasmada en una burocracia reguladora, choca frontalmente con el ideal de libertad. La gran pregunta se yergue imponente, ¿sostenibilidad para quién? La visión económica no queda al margen. Las palabras de Janet Yellen, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, resuenan al proclamar al cambio climático como la mayor oportunidad económica. Sin duda, los tecnócratas y las élites financiadoras de agendas climáticas ven un horizonte repleto de oportunidades monetarias. Este flujo de dinero moldea la agenda de sostenibilidad, donde los crecientes costos energéticos en Occidente abren las puertas para que China amplíe su dominio en exportaciones, a expensas de países como Estados Unidos, Alemania y Japón. Las restricciones climáticas afectan principalmente a los estratos menos favorecidos. El ambicioso objetivo de alcanzar emisiones neta cero para 2050 conlleva el riesgo de sofocar el crecimiento futuro, potencialmente hiriendo de muerte los estándares de vida de las clases trabajadoras y medias. El cambio hacia los autos eléctricos, lejos de beneficiar a las clases laboriosas occidentales, se convierte en un baluarte para China, líder en la producción de baterías, turbinas eólicas y paneles solares. En contraparte, las empresas estadounidenses luchan con problemas en la cadena de suministro y producción de vehículos eléctricos. La historia arroja luz sobre la imprudencia en las políticas impuestas desde las altas esferas. Rememorando el gran salto adelante de 1958 en China, la desastrosa campaña para erradicar al gorrión molinero, considerado enemigo del progreso, condujo a la devastadora gran hambruna. Esta política, orquestada desde la arrogancia totalitaria, culminó con la muerte de millones, sin consecuencias para sus artífices. En este complejo escenario, la guerra contra el automóvil se eleva como un microcosmos de lucha por la libertad, el crecimiento y el respeto a las necesidades reales de la población, cuestionando el trasfondo y las implicaciones de una sostenibilidad impuesta desde arriba, pero sentida en las vidas cotidianas de millones. Amigos, es tan sencillo hoy en día señalar y hasta burlarse de estas historias pasadas, pero es crucial recordar que, en su momento, estas decisiones eran tomadas en serio, respaldadas por mecanismos que nos resultan sorprendentemente familiares. Una prensa sumisa al poder, expertos diseñando una narrativa única y una burocracia implementando medidas dolorosas bajo la bandera del entre comillas bien común. ¿Suena conocido? Pues bien, los corriones de antaño ahora encuentran su paralelo en el vilipendiado coche particular, el objetivo de acusaciones y políticas restrictivas que pesan sobre él. ¿Exagerado? Analicemos. En todo el mundo, se teje una red de relatos, artículos y publicidades respaldando la erradicación del vehículo privado. Curiosamente, quienes rara vez usan transporte público o caminan por las calles, como políticos de todas las vertientes, miembros de entidades globales como el Foro Económico Mundial, la Unión Europea y diversas agencias de la ONU, junto a otros burócratas, diseñan soluciones mágicas para reemplazar el automóvil particular, incrementando el castigo a quienes persisten en poseer uno. Los ingenieros sociales han buscado durante años desterrar los coches privados del espacio público, y no se trata únicamente de cambiar los motores de combustión por eléctricos. La apuesta por la electrificación es una distracción, una artimaña que introduce la idea del fin de la movilidad privada. El plan establece la eliminación progresiva de vehículos con motores de combustión, dejando únicamente aquellos que sean tildados como neutros por alguna autoridad burocrática. Esta decisión limita la posibilidad de que la demanda y la innovación sigan mejorando la eficiencia energética de los automóviles. Los primeros automóviles eran menos potentes y seguros, consumiendo más combustible que los actuales. Su evolución hacia los coches actuales fue resultado de la libertad de mercado, no de leyes poco pensadas. ¿Qué potencial tendría una industria automotriz que buscase libremente nuevas y más eficientes alternativas? ¿Realmente buscan los políticos mejorar la situación? La electrificación es presentada como una solución maravillosa, pero es una fantasía con alcances poco claros. Las autoridades apenas mencionan los problemas de una transición abrupta, ocultando la distopía hacia la que nos dirigimos. Hablan de terminar con los combustibles fósiles sin alertar sobre la dependencia de tierras raras necesarias para las baterías, ni mencionar las condiciones de extracción de estos materiales. Aquellos sensibles a las preocupaciones climáticas deberían considerar que materias primas vitales como el cobalto provienen mayormente de países con vastos recursos mineros, donde niños son forzados a trabajar en minas, expuestos a enfermedades y accidentes, bajo la mirada cómplice de un mundo entre comillas ecológico que calla. En lugares como Katanga y Copperbelt, el 40% de los menores trabajan en minas. Bajo condiciones atroces, cavando túneles de hasta 300 metros, se exponen al riesgo de muerte, todo por uno o dos dólares al día. Este es el precio de la ambición sustentable. Claro, vayamos a fondo con este tema. Los vendedores de la electrificación como Panacea no dicen gran cosa sobre el origen de la electricidad para alimentar una flota masiva de autos eléctricos. Y adivinen qué, no lo dicen porque simplemente no tienen ni idea. Eso es, en pocas palabras. No nos brindan detalles sobre la implementación de energías renovables a gran escala, su impacto ambiental o los múltiples problemas técnicos que surgen con la gestión de energía durante la noche o en periodos de escasez solar y eólica. ¿Cómo se almacenará esa energía de manera segura y sostenible? Además, ¿de dónde saldrán todos esos puntos de recarga o serán sólo un privilegio escaso? Y aquí hay algo para reflexionar, que un auto emita menos no garantiza que contamine menos. La forma de producción, su impacto y su posterior desecho juegan un papel crucial. Entonces, ¿realmente estamos mejorando el cuidado del medio ambiente o simplemente nos embarcamos en una partida costosa donde, con suerte, nos quedaremos en empate, pero a costa de restringir nuestros derechos de propiedad y movilidad? Recientemente, un alto ejecutivo de General Motors, Cowboyt, soltó una afirmación interesante en una entrevista para Fortune, uno de los mayores cambios será pasar de conducir a ser conducido, y sobre la propiedad de autos, predijo que ser propietario de un automóvil será considerado un lujo supremo en él. Los fabricantes de autos tradicionales tienen mucho que ganar con estas regulaciones. Están haciendo desaparecer los modelos baratos, elevando los precios de los autos de segunda mano y convirtiendo la fabricación en una actividad sumamente costosa. Esta transición forzada a la electrificación está construyendo una barrera de entrada impenetrable para nuevos proveedores, haciéndoles imposible competir con los gigantes del mercado. El impacto de estas regulaciones, multas y desincentivos en las principales ciudades del mundo está castigando a las clases medias y bajas. No podemos considerar esto una casualidad, es simplemente demasiado obvio. Argumentar que el deterioro de la calidad de vida de los estratos más vulnerables es progreso es una perversión. Y afirmar que todo se reduce a cambiar el tipo de energía que usan los autos es una farsa para ocultar una política antipropiedad que busca distanciarnos del sueño de tener un auto propio. Bajo la excusa del bien común, estamos presenciando una clara confiscación de la propiedad al imponer un reemplazo inaccesible en términos de disponibilidad y costo. Además, aquellos que abogan por la inclusión y la diversidad olvidan los beneficios que los autos representan para personas mayores, familias con niños o aquellos con movilidad reducida. ¿Olvidamos la autonomía para trabajar o disfrutar de viajes sin control gubernamental? Parece que eliminar la comodidad, el ascenso social y la libertad no representa un costo significativo para los planificadores centrales. La comparación entre los automóviles y los gorriones no es tan descabellada. Es una filosofía política que centraliza la vida de las personas, decide qué es el bien común sin tener en cuenta sus preferencias, implementa medidas impracticables y siempre tiende hacia la abolición de la propiedad privada. ¿Y tú dime qué opinas de todo esto? Dios los bendiga siempre.